grabar y ya les voy a mostrar cómo aparece esto entonces sólo voy a compartir esta pantalla que es esto y cuando ustedes se registran en las sesiones que han participado aparecer acá esta fue la de la semana pasada listo por si alguna cosa quieren repetirla bueno quieren verla o algo que hayamos discutido por ejemplo que leonardo nos explicó pues se puede volver a ver acá listo que les recomiendo que se registren como yo estoy acá registrado que para poder crear también les permite vídeos ya grabados hay que tal me escucharon con ese esa pequeña compartida bien un poquito cortado pero bueno pues sí les recomiendo que hagan eso para que tengan pues hay acceso inclusive supongamos que un día yo no esté y pues ustedes llegaron y pues ustedes comiencen la reunión presente en todo eso listo entonces lo de leonardo se reprogramó se canceló que sería para entre ocho días sería para entre ocho días me dijo lo de leonardo me dijo es que él obviamente tiene él es como consultor él tiene varios varias actividades relacionadas y con esto de los más y como que llegaron unos clientes pues le tocó nosotros no le estamos pagando ni mucho menos es es más algo colaborativo entonces pues no es problema sí lo único es que pues ojalá si se pudiera hacer en algún momento para interesante como le digo para para esos de ayuda humanitaria que son que son para hacer simplemente las edificaciones y yo creo que para hacerlo con mucha calidad sería ideal así como migrando los datos de catastro de catastro pues de ligar y ustedes me dirán digamos si uno si uno se pusiera la tarea de importar toda colombia así pues juicioso y entre muchas personas el liga tiene todos los de difícil las construcciones de colombia o sea no se necesitarían más ustedes que conocen más lo que estamos mirando los que están los que están descentralizados pues no era lo que están mostrando que día que que bucaramanga no está medellín no está medellín medellín también es descentralizado cali es descentralizado barranquilla es descentralizado en bogotá afio maneja catástrofe y tal pero digamos esa de medellín si no estoy mal ellos también publican a mí lo que me parece pues que sería importante escoger las construcciones de los sitios que no tienen porque pues si se llegamos bueno para bogotá cuerdos de educa pero imagínese andrés usted esa cantidad de edificios que ya están creados ponerme yo a pasar la información de un lado pues a mí se me hace súper camelludo me parece si no super para los sitios que definitivamente no tienen construcciones coger bajar la capa de ligar y montarla porque pues ahí sería muy bueno y más bien yo sí he visto sitios no recuerdo si en bogotá donde hay unas construcciones que están todas sobrepuestas entonces evidencia identificar esos casos específicos de calles así que realmente está súper mal digitalizadas las construcciones y e irlo haciendo pues por pedacitos creería yo que sería un proyecto interesante si lo que tú dices es por la 51 déjame les comparto esto y si estamos hablando lo mismo un segundo por la 51 aquí les voy a poner el chat de acá que están todas pegadas por el lado del centro por el lado de la mitad de la de la manzana estoy abriendo el muy bajito no sé si soy yo andrés y lo escucho fuerte y claro a mí me escuchan muy bajito sí voy a gritar un poquito listo voy a tratar de hablar un poquitico más duro hoy sí lo voy a decir porque la vez pasada los estaba escuchando muy bien a todos aunque sea solamente yo ok ah pero andrés ahí lo que estoy viendo en este momento de lo que usted compartió no hay edificios hechos hechos no a mí no me están cargando voy a compartirle pantalla ágale 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 ah es que es eso si ustedes inscriben yo no necesito hacer esto ok pero la próxima prometo inscribirme pero ahorita listo bien presto sí 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 listo venga con un segundito ya ya tengo superpoderes sí entonces sí 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 aquí ve Andrés no pues no lo estoy abriendo ah ya ahora sí bueno esto digamos que están decentes no esto pues están pegados ok habría que arreglarlos pero hay unos sitios lo que pasa es que yo como ustedes saben me he movido por todo Colombia sí están están sobrepuestos todos o sea que se cruzan aquí creo que pues están el problema es que están pegados no sí está pegada la parte de atrás sí y hay otros sitios donde es que están cruzados totalmente cruzados ah no yo voy a buscar pues no voy a buscar a mí probablemente me va a aparecer en algún momento cuando esté trabajando y en el momento que evidencia un sitio así que o sea es que se ven horribles se los envío para que los miren ahora digamos esto es un buen ejemplo Andrés porque aquí yo lo que veo es la cantidad de edificaciones que hay y lo que hicieron fue como grandes polígonos que cubren varias edificaciones si eso yo no sé eso me parece como que fue un profesor de la javeriana una universidad así que mandó a unas a los pelados a mapear esas calles y ellos no sabían y mapearon como quisieron esa información Andrés de construcciones de IDECA debe estar ahora dígame no 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 sigue 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 pues ahí tocaría mirar cómo nos organizamos para trabajar me gustaría si usted puede si no es abusar de su confianza fresco fresco digamos que usted se monte un proyecto en 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 map rule yo le estoy trabajando al suyo de los de las vías no nombradas si usted monta uno en map rule de esos que pronto no se hay si no sé cómo será el código para ver edificaciones por ejemplo que se estén cruzando o que compartan límites y pues eso va a salir un proyecto gigantesco y pues desde map rule ya nos podemos organizar todos a trabajarle más fácil si me entienden yo creo que es más fácil si es map rule voy a entrar acá ustedes si me escuchan bien a pesar de que esté compartiendo si 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 yo si yo al menos si Doris no sé map rule a ver si map rule eh a mí me parece que sería más fácil trabajarlo así porque pues de todas maneras para que son ya lo mire más o menos como como funciona esto creo que la vez pasada ya lo había mostrado pero la ventaja por ejemplo aquí vamos a buscar creo que Bogotá porque lo que la había dicho la otra vez Andrés que que estos no aparecían pero yo ya le puse ustedes me dicen y yo hago es que en Colombia en Colombia si yo le cambié eso vea ya pues ya he avanzado uy todo eso no pues que pues todavía me quedan mil doscientas pero ahí vamos ya ya se han hecho quinientas pero aquí la ventaja es que supongamos que hiciera usted montar el de las edificaciones Andrés aquí se loguea cualquiera y pues arranca y el man empieza a sabotarle aleatoriamente trim aquí me bota esta edificación está mal la edito paso a la siguiente y ahí podemos trabajar varios en el mismo proyecto y podemos ir corrigiendo más fácil me parece a mí ok pues yo le digo si no le queda muy complicado montar el proyecto como tal porque digamos si nosotros nos dijimos nos repartamos pues no sé a mí me parece más complejo y pueda digamos que usted puede trabajar veinte minutos al día y yo puedo trabajar tres horas entonces de pronto sí claro se lo ha quedado un pedazo completo y otro no tan completo en cambio aquí pues él nos va votando de una vez todo y pues uno va completando todas las tareitas sí eso sí tienes razón yo a esto le he trabajado harto Andrés ahí sobre todo que me he dado cuenta que hay muchas vías que son de servicio digamos de un conjunto privado un conjunto residencial y están como vías residenciales entonces claro pues esa vía no tiene nombre entonces lo que estoy haciendo eso es en algunos casos es vías digamos dentro de conjuntos que obviamente no van a tener calle no sé qué porque es un conjunto cerrado cambiar la residencial por vía de servicio. ah súper sí y lo que le estaba diciendo a verla aquí le comparto el yo son este yo creo que aquí usted en el ejemplo creo había puesto era la de IDECA no ah no venga a ver dónde era ah sí que este es el el mapa de sí el de el de la ortofotos no estoy mal ah no está ya en la malla había listo no súper ya usted lo arregló sí Juan me había dicho y creo que así fue que yo lo arreglé y no sé si estaba bien arreglado no perfecto porque aquí yo pues es que esto es porque a mí me tocó cacharrearle un poquito de pronto alguien que no tenga la experiencia pues va a patinar ahí sí patinamos y yo digo bueno aquí cómo hacemos cómo hago yo para para arreglar este nombre pues sin utilizar Google que es la idea no claro entonces yo una de las fuentes que estoy utilizando es la de malla vial como le había dicho pero entonces qué pasa que es que esa malla esta nomenclatura de hecho es esta tiene tiene una particularidad y es que ese servicio tiene unos labels que no se ven entonces a mí me toca montar esta que es en blanco y negro y montar ahí sí la nomenclatura la nomenclatura de Bogotá obviamente hay unas que efectivamente no está pero otras vea a ver si me carga aquí está ah ya este letrerito que se ve chiquitico si ven que dice carrera 77 ah esa es la información oficial de IDECA entonces qué pasa hay muchos casos en los cuales bueno aquí vamos no pero hay muchos casos en los cuales digamos esta vía no tiene nombre entonces yo lo que hago es cargar esta de IDECA que es la de abajito la que se ve el letrerito chiquitico que si yo apago vea que se desaparecen esos labels sí 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 y esa pues es la información oficial y con eso me estoy ayudando para corregir qué le puede pasar a alguien que de pronto pues no no sea tan cacharrero que cargue no sé la de bueno la de bing cualquiera de esas cosas y yo si pongo la de IDECA ah no eso no se alcanza a notar no sé no se entiende vea vea que no se entiende nada de lo que dice entonces a mí me tocó buscarme un mapa base que que porque vea así de que es que no se ve no se entiende vea como se ven los labels se ve horrible no totalmente de acuerdo sí me tocó con este que ahí ya pues pues se ven chiquitos pero ya se entiende entonces no sé André y me tocó hacerlo para algo parecido si quieres devuélvete a Yosm pero a ver si funciona de una vez que lo tienes cargado desactiva esa esa que tienes la de OpenStreetMap y vete a preferencias si por Imager y o por edit como y ahí vete a colores y el color es el que se llama background background ese pone otro color si quieres blanco o otro y vea claro ahí pero ahí sé que lo que sea bueno no pero ahí se ve bien claro super que vea carrera 77 C esta es la IDECA y esta es pues la que me sirve aquí pues yo obviamente habría que analizar pero probablemente esto sea vamos a cargar la ortopoto es que creo que yo no tengo la ortopoto aquí yo como trabajo en varios computadores no claro mirando esta ortopoto probablemente aquí esto es un conjunto si ve entonces que pasa es que es ciencia pero esto es dentro de un conjunto entonces ah si es una vía de servicio de hecho vea que aquí se ve la portería si ve si si ahí se ve el la corrección simplemente es cambiarla acá por vía de servicio y listo ahí es como lo estoy haciendo listo chévere por si alguien de pronto le pregunta a usted que venga que quieren apoyar pero pues no tienen mucha idea ahí creo que claro claro ya ya quedamos al pelo igual yo le estoy trabajando fuertemente a eso y ahí pues bueno yo siempre me quedo con todo lo que ustedes dicen y yo después lo voy haciendo como lo de los ríos y si vieron que yo lo discutía en la la sí pero allá esa gente está es que esa gente no como que le envía el link lea así o sea como si no sí y no pues y no dicen ni si ni no hay mucha no hay mucha mucho debate o mucha como contraste de ideas realmente exacto pues yo creo que démosle otras tres semanas voy a relanzarlo de pronto la semana que viene como oigan recuerden que queremos cambiar eso y sería cambiarlo listo pues sí porque yo estaba viendo la documentación que compartieron y ahí dicen que que se puede poner river de hecho está en misisipi entonces si en colombia lo tenemos diferente no entiendo por qué sí está mal sí claro de pronto no se interpretó en su momento bien el texto de el del wiki o no sé qué pasa el original sí pues yo ahí me puse a hacer una investigación de todo eso y vi los cambios como uno en el wiki puede ver quién modificó qué cosa en qué momento pues son cosas del inicio del proyecto que estaba como 2010 y fue una persona que ya no está mapeando y lo escribió así busqué en la lista de correos que aquí también hay una lista de correos no sé si están inscritos y tampoco vi el historial si hablaban de los ríos pues dije eso fue como una decisión arbitraria como a mí me gusta que no tengan la palabra río pues lo escribo así y pues está mal y 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 con mi teléfono, me conecto, porque el cambiar eso masivamente es difícil, o pues, bueno, otra cosa primero, que les quería mostrar, si quieres compárteme pantalla, tú comparte pantalla, que te quería mostrar una cosa, Juan, ¿listo? Ya estoy compartiendo, listo, no, si comparte, compárteme, porque tú si tienes bien, entonces vete a los desafíos de MapRulet, ahí los que tienes arriba, y vete a otros, ese no, sino vete a los de MapTime, si quieres dale click abajo, abajito de eso, donde dice MapTime, ah, bueno, tipos de vida inválido, revisión, cambio de etiquetas, calle sin nombre, o no, espérame, no, no, es que si no, las vidas sin nombre, aprovechar para corregir, no, no, ese no era, sigue bajando, ah, no hay, ah, pero es que puedes bajar más a la izquierda, a la derecha, si va a bajar más a la derecha, un poquito, no, tipos de vida, no, ah, o nombres, el de nombres, no, nombres, hay uno que dice nombres, no, 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 cambio de etiqueta, no, 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 ahí lo moviste, nombres, es el nombre incorrecto de vías, déjame ver cuál es ese, ah, ok, listo, sí, 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 ya, ya me, ya orienté mis ideas, el cuento es, que algunas veces tú puedes encontrar que carrera está mal, ¿cierto? ¿No has encontrado de esos, Juan? ¿Qué carrera está mal, como así? Carrera, carrera con K, o calle que lo hayan escrito, sí, sí, si hay algún, bueno, pues si quieres, dale uno, dale, buscar uno, a ver, a ver si le atinamos, supongamos que es ese, supongamos, dale click ahí, que nos aparece, que es el problema ese, que se, tú le puedes dar click en el azul, no sé si sabías, y ahí, ah, bueno, ese es que, parece como una de, bueno, no, que no tiene nombre, o sea, no tiene nombre, esa parece ser la carrera 89 bis, ah, ¿cierto? Esta de acá, pero esta de acá, pues, quién sabe cuál será, bueno, bueno, termine la idea y ahorita de cómo es otra cosa. Sí, listo, entonces, cuando tú ves que, le das click ahí y, pues, si realmente es que el nombre está mal, tú le puedes dar ahí, editar, pero no en Yoz, sino en Level 0, ahí arribita, dile Level 0, y le das editar. Y aquí ya cambias los valores que toquen. Ok. Por ejemplo, ahí le puedes poner abajito, eso, si esa es residencia, le puedes dar, ok, exacto, service, y le das subir a, ¿dónde dice subir algo? Ah, es que ahí no estás ingresado, tienes que ingresar a OpenStreetMap, ahí es donde dice ingresar, a la izquierda, te va a llevar, autorizar, y ahí, cuando tú hagas llamada a modificación, le dices subir a OSM, y este puede ser un editor más fácil para este tipo de cosas que son solo texto. Ok, listo. Que hay veces uno, pues, Yoz es más pesado, mientras vuelve a escoger la, el nodo, la línea, y todo eso, y uno lo que quiere es modificar una etiqueta solamente, pues, este puede ser mejor, el Level 0, eso te lo quería comentar, listo. Ahora sí, mi duda, puedo manifestar. Hágale, hágale, hágale. Bueno, en este, ¿qué pasa? Yo no sé si usted conoce los Junction, es que no sé bien cómo se dice en inglés, Junction, que es como las... Las, sí, las glorietas. No, digamos esta unión, esto. Ah, los, ok. Y entonces esto puede ser, aquí uno en teoría lo que mirar es si esto es una vía primaria y esta es una secundaria, entonces debo ponerle primary link, por ejemplo. Tenemos aquí a los OSM... Los links, sí, señor. OSM... OSM... Sonia, si quieres decir algo, tienes preguntas, es que no quiero que... Me da pena ir todo acaparador. Ya ahorita me callo, quiero resolverlo. Ya los dejo... No, 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 yo creo que Doris está ahí aprendiendo también bastante. Doris, Doris, o soy yo, porque le digo Sonia, yo tengo un problema con los nombres, discúlpame, Doris. No, hombre, no, un problema terrible con los nombres, yo a mis estudiantes les cambio los nombres también. A mí uno que era Anderson, el semestre pasado, yo le decía a Brian, yo no sé por qué, Dios mío. Bueno, aquí esto que creo que es link, primaria link. Los links, sí. Entonces, creo que a ver si por acá está... Este, ah, no, no, no. Está entrando, está entrando. Ah, y les cuento mientras tú buscas. Ah, bueno, sí. Listo. Entonces, aquí básicamente lo que dice es, digamos, este tipo de vías, tal cual como la que estábamos mirando acá en el... Que aquí lo que él me está uniendo, digamos, es que puede ser una vía secundaria, una vía primaria. Que siempre el link, el primary o secundaria o terciaria es según el nivel más alto de la vía. Es decir, si yo uno, una primaria con una secundaria o una secundaria, no importa el sentido. Si en alguno de los dos puntos está conectado a la primaria, entonces sería primary link. Si es una secundaria con una terciaria o viceversa, sería secondary link. Pero en este desafío suyo, Andrés, pues de pronto usted sabe, he encontrado muchos de estos, pero que unen dos vías residenciales. Entonces, ¿qué pasa? Que aquí no existe esto que se llame residencia link o algo así. Entonces, ahí estoy quedando, eso pues estoy quedando varado porque no... Uy, ¿en serio? Sí, vean. Pero, no, 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 de acuerdo, de acuerdo. Pero, ¿si existe un link residencial? Claro, porque es que existen muchísimas vías residenciales. Esto, todo esto debe ser residencial. Sí, 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 de acuerdo. Llegan y hay como una U, por ejemplo, una U. Entonces, esa U pues no es una calle. Es decir, es un cambio de carril que digamos yo me puedo pasar de aquí a acá. Eso es un link. ¿Cierto? Pero está entre dos vías residenciales. ¿Cómo lo llamo? Y eso pues tampoco tiene una nomenclatura. Porque básicamente es... Haga de cuenta, yo no es que yo no sé si usted lo conoce por el galán, que hay una vía que tiene un ferrocarril, como cerca de San Andresito de la 38. Yo no sé si usted la conoce. Ok, bueno... Eso es cerca de la sexta. Sí, 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 a la sexta. Es un separador que tiene un separador que es con pasto, o sea, es un separador gigante. Sí, es gigante, sí. Y uno puede pasarse o hacerla entre la misma calle, entre un sentido y el otro sentido. Y simplemente es una calle que me está conectando incluso la misma calle. Solo que va en diferentes sentidos. Y eso pues, eso no tiene nomenclatura porque no es ni la calle primera ni la tercera nada. Es simplemente una unión de calles. Y eso, y eso pues, ¿cómo nombrarlo? ¿Sí me entiende? No sé si sí me está... Sí, 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 no. Ese sí es... Ajué Máchica. Y el problema es que, güey, yo creo que es que en Estados Unidos no les pasa eso. Entonces, por eso eso no existe. Pero pues... Eso no aplica. En Colombia sí tenemos ese pequeño problema. Es como en Puente Aralba. Sí, o allá en Modelia, en el Salitres, es que yo no sé... No, usted está como más para el norte. Pero en Modelia también hay como movida del perrocarril, que en un sentido es para un lado y otro es para otro. Y yo para pasarme de un sentido a otro sentido en la misma calle, hay como orejas. Como sí, como bus. Pero eso pues no tiene una nomenclatura, no tiene nada porque es como una conexión. Entre incluso la misma calle. Entonces, bueno, esa es una que... Pues que no sé si usted sepa o toca escalarlo. Yo le voy a preguntar a una persona de CAR, que lleva muchos años, a ver si él pues me da como luces. El problema es que él no es colombiano. Él es como nicaragüense. Creo que alguna vez ya les había comentado. Ok. Pero pues hay muchos casos. Vea, digamos aquí. Este puede ser el ejemplo. Calle Segunda va para acá. Calle Segunda va para acá. Pero en algún punto puede haber aquí como una... Una... Una metedita para yo poder hacer la uva. Pero ahí esas... Esa calle Segunda sí es una calle... Residencial. Es una... No, no es residencial. No, no, no. No es residencial. Es terciaria, ¿no? No sé. Venga. Aquí yo como hago para... Es que creo que sí le voy a... Pero voy a compartir uno en el chat... Inc. Que sí me parece... Es tal cual el que está diciendo... Juan. Si quiere ahí ese. Ese. Esa carrera 21. Esa es una calle... Residencial. Residencial. Y ese pedacito... Ahí. Esa u. ¿Cómo se mapea? Exacto. Eso es un link. ¿O qué es? Exacto. Digamos que si esta calle acá tiene una nomenclatura... No, esa es residencial. Es de servicio. Eso es de servicio, sí señor. Exacto. Entonces, baila. Pues aquí esto no va a tener nomenclatura. Entonces, esto debería ser como un link. ¿Cierto? Pero un link entre residenciales. Entonces, entonces... Y lo otro... ¿No se puede poner como carrera 21 o sí? Pero no es que esta es... La 21 va acá, la 21 va acá... Pero pues es que ya estaba totalmente cruzada la 21. Yo pues no sé si ponerle ahí 21. Esto sería un buen caso... Bueno, lo que pasa es que si los... Si el grupo de Colombia fuera un poco más activo... Eso sería una buena pregunta... Pues para que alguien que de pronto lo sepa... Nos lo pudiera aclarar. Porque digamos este de acá... Claro. Esta es la 132. Esta es la 132. Pues digamos que esto es una continuidad ahí. Es decir... Pero aquí sí, este es el ejemplo claro de que... Aquí no. Aquí hay una... Sí, yo mapeé eso... Y cuando Juan me dijo eso, yo... Esa calle, yo no sabía cómo mapearla. Sí, ese lincito ahí... Que permite hacer la U en la calle. Pero esas son calles residenciales. Exacto. Bueno, esa... Me la llevo, me la llevo. Yo igual voy a seguir... Yo voy a indagarle ahí con Jorge. Jorge incluso está ahí en el grupo de Colombia. Pero lo va a escribir ahí por el interno. Él es súper colaborador. Yo creo que él me puede... Pues si me llega a aclarar, yo le comento. ¿Listo? Claro, súper, súper, súper. Me gustaría llevarme esto. De hecho, voy a tomar... Ah, bueno, este link. Este link yo lo copio por aquí. Ese sí... Con eso... Con eso yo... Yo de una vez lo tengo... Porque es que si no se me pierde toda esta información. Yo tengo WhatsApp, ustedes casi no... No, no, no. No, yo... Pues... A mí sí es el que... Que haya, no importa. Pero uso Telegram es... Porque... Canales de Telegram sí son muy populares en OpenStreetMap. No, yo aquí súper es porque tengo un grupo... Cuyo participante soy yo solo, entonces... Ah, esa es una buena jugada. Si uno mismo guardarse cositas. Bueno, listo. Ya creo que me voy a dejar de compartir y ya... Listo. Y ahí le doy la palabra. No sé si hay algún comentario o dudas que podamos ir hablando. Claro, Doris. No sé si nos quieras comentar cositas. ¿Cómo te ha ido en tu mapeo? Pues, ¿qué les comento, no? Pues, voy a empezar es... Como lo comentó Juan, digamos que... Desde ya hay... Hay zonas que están editadas, digamos, acá en Yopal. Aunque el Catastro, digamos, la información que hay aquí de Yopal de Catastro, hay algunas edificaciones. Creo que el Catastro está desactualizado en cuanto a límites de manzana, límites de predio, pero en cuanto a construcciones aún está muy quedado. Entonces, pues, he observado que algunas, digamos, alguna información de las capas de Catastro, entonces serviría como para complementar lo que ya hay en Yopal. Pero he identificado algunos colitos de aquí de Catastro, donde no hay nada, nada, nada editado. Es decir, está como el límite de manzanas. Quiero empezar a actualizar de pronto la parte de manzanas, pasarme a la parte de predios. Y ahí es donde no hay construcciones, empezar entonces a subir la información que al menos está en Catastro. Hay zonas de Catanare, donde no hay nada de información, ni ubicación del parque principal, ni ubicación de la plaza de mercado, ni de un restaurante reconocido. Nada, 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 en Open Street. Acá en Catanare, ¿no? Entonces voy a empezar al menos con esos colitos donde no hay nada, nada de información, empezar a subir. Para dejar que... Claro. ...yupal. Ah, ok. Vas a empezar, es con los otros municipios chiquitos, o bueno, pues... Yo te identifiqué y me quedé aterrada y dije, no hay nada, pero nada en Open Street. Una que otra manzana delimitada, una que otra, pero lo principal no lo vi. Ok, ok, ok. Entonces como para... Y después de a poquito voy acá en Yopal, pero con manzanita, porque en Yopal sí es más grande. Es que Yopal es... es grande que... Y es mismo, y lo que pasa es que en Yopal se dan conocen Yopal. ¿Sí? No, o sea... Ir no, nunca he ido. Pues Yopal hay muchos sitios... Digamos, Yopal ha crecido mucho y hay muchos sitios de comer, donde usted encuentra diferentes tipos de comida. Acá hay de todos los gustos y hay buen comedero. A otros, digamos, a otros sitios donde uno va, no. Pero obvio, pues en capitales, pues digamos, Bucaramanga, Bogotá es diferente, pero a pesar de eso, en Yopal, como es, digamos, un municipio que relativamente es pequeño, se encuentran, pues, más sitios de comer que en Sogamos. Ok. Entonces, hay buen comercio. Entonces, no, no sé. Ya con mis estudiantes, lo que vamos a hacer es mejor marcar puntos con un grupito pequeño de estudiantes que tengo, cinco estudiantes. Vamos a hacer es marcar focos de contaminación. Donde hay sitios, identifíqueme un tramo del caño seco, ejemplo, donde se identifica que en ese tramo de ese caño depositan muchos residuos. Entonces, un lote esbaldido donde vemos que ahí están acostumbrados a ir a depositar escombros. Identifíqueme puntos donde identifiquen un vertimiento ilegal. Identifíqueme puntos de Yopal donde identifique emisiones. Entonces, donde hay mayor concentración de emisiones. Entonces, ese es el ejercicio que quiero empezar a trabajar con ellos. Más que construcciones porque creo que es un tema ahí que tiene su especialidad. Entonces, se requiere tiempo. Entonces, trato de ser muy respetuosa en que cuando uno se meta a algo es porque primero se empapa, conoce, investiga y ahí sí se atreve a meter más. Ok. No, pero chévere. O sea, lo interesante es que uno empiece a atacar cositas y ver el potencial. Lo que dices de mapear de pronto municipios chiquitos desde cero es buenísimo porque tú ya te apoderas del municipio. Y ya tú dices, todo esto yo lo mapeé y por ejemplo uno empieza con los edificios. Ahora quiero los parques y después que los parques, que los andenes. Entonces, pues sí, uno empieza a mejorar las cosas. Pues precisamente lo que yo les estaba mostrando ahorita de esa página ahora, donde les compartí la... Entonces, yo lo mapeé y a mí me encanta, es cerca donde vive mi hermano y yo he mapeado ahí todo. Mapeé andenes, sardineles, árboles, canecas, cables de luz, cables de energía, digo, postres de energía, los espacios de parqueo, los paraderos, los columpios. Entonces, ahí, pero cada cosa es como aprenda algo más. Por ejemplo, los columpios, los juegos mecánicos, uy, ¿cómo se mapea eso? Pues hay que mapearlo. La parte eléctrica es súper compleja y yo solamente hago unas cositas. Pues voy trabajándole. Y de a poquitos es mejor que uno ponerse a atacar algo grande. Por ejemplo, atacar la parte eléctrica, no es que va a mejorar. Y sin conocer es difícil. O el transporte también, no, eso es complicadísimo. ¿Se le fue el audio, Andrés? Sí, sí, se le fue el audio. Ah, pero yo estoy por el CEDELU. ¿En serio? Ah, no. Ya volvió. Ya volvió. Pero qué raro. Leonardo está contento que hay gente interesada. Cuando, oiga, no, pues si hay gente interesada de una y sobre todo el caso de Yopal, pues porque es como un caso puntual que no, pues dice que es parecido a Duitama, que no es tan grande. Porque él sabe que intentar Bogotá es muy complicado y toca saber, pues toca hacerlo con cuidado. Sobre todo que hay unas zonas que si hay trabajo, hay otras que no tanto, pues uno por el borrado es lo que da miedo. Pero, digamos, la parte de Doris, y además dice que Doris no quiere ni siquiera a Yopal, sino municipios más pequeñitos, genial, porque eso es de una, subir datos y empezar a ajustar un poquito y sale y se aporta mucho. Yo les quería mostrar, ah, bueno, esta es, como les digo, esta es la parte que he mapeado, que es cerca donde mi hermano, ni siquiera mi barrio está tan bien mapeado. Pero sí, yo les había dicho de abrir la cuenta en el WIC, creo que Doris sí la había creado. Ayer en la clase pasada dice el intento, ah, yo quería que nos explicara, era cómo se crea un proyecto. ¿Un proyecto en dónde? No, digamos que, no sé, desde su experiencia, cómo ha empezado usted, digamos, a crear un proyecto, a decir, yo estoy en este momento en Yopal, mapeando. Bueno, ¿cómo crear, pero con comunidad? O sea, no hacer esto virtual, sino en terreno, quieres decir, o focalizados en un trabajo? Porque, bueno, te voy a mostrar diferentes opciones. Sí. Entonces, porque me quito esta presentación, si yo estaba presentando, no sé. Take Presenter. Ahí. Ahí me ven, ¿cierto? Ahí está cargando. Y ahí me ven, deben ver. Entonces, una opción es, como estamos hablando ahí con Juan, que es algún error, identificarlo. Pues, este error, si tú puedes ver, este error es a partir de lo que llaman una consulta en OpenStreetMap, que es esta. Yo hago esta consulta y me bota. Es que, es una consulta, es a la base de datos. Yo les dije, OpenStreetMap no es un mapa, sino es una base de datos. Si yo pego esto en esta página, él me va a correr, esto se puede demorar un poquito. Pero él está haciendo la consulta dentro del motor de base de datos de OpenStreetMap y me va a botar los valores. ¿Qué son? Pues, digamos que esto es un poquito de programación. De pronto, Juan y Doris, pues, como que es en chino, pero esto es lo que llaman una expresión regular. Una expresión regular es cómo está definida las palabras. Pues, aquí uno le dice, los nombres de las vías comienzan con, comienzan con, o calle, o venir a calle, o carrera, chan, 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 chan. Después tienen un espacio, después un número del 1 al 9, después 0, dos números del 0 al 9. Y así es que yo construí la forma de los nombres de calle de Bogotá. Ahora, si Doris me dice, no, es que yo quiero hacer ese mismo para Yopal o para cualquier otro lugar. Pero es que los nombres no son iguales, sino que aquí no se llaman, no sé, calle, sino diferente. Bueno, no creería. O más bien no son este, sino oeste, o más bien se le ponen es norte, o lo que sea. O sea, inclusive Duitama, hablando con Leonardo, ellos le ponen W de West, como si fuera en inglés. Pues, digamos, esta no serviría, pero pues se ajusta. Y este query, lo que llaman un query en base de datos, es lo que se pasó a MapRulet. Pero esto ya para buscar un error puntual. Si es, por ejemplo, a las calles que estábamos hablando ahorita. Perdón, me interrumpo, Andrés. Pero con una sentencia esa se puede sacar breve la de los ríos. Que todos los stream o los river empiecen por río o por quebrada. Yo no sé qué es. Sí, digamos que esa ya la saqué precisamente en la discusión que yo compartí. Ya tenía el query, venga, lo vemos de una vez. Veámosla. Colombia guía. Guía para mapear. Y sí, o sea, ustedes me dieron la idea. Y yo lo que hice fue plasmarla. Acá. Y el query es este que está aquí abajo. Yo no estoy viendo la pantalla. ¿Ustedes? Ah, yo no sé. Eso se me quita. ¿Me quita? Eso es muy extraño esto. Un segundo. De una cuenta a la otra me quita. Make Presenter. Es que como estoy metido en el celular y en el computador, me saca de una. No. Segundito. Ya voy. Esta. Y ahí debo ya empezar a compartir. ScreenShare has started. No aparece, ¿cierto? Ustedes no me ven nada. Ya, ya ahora sí. ¿Ya me ven? Sí. Entonces, este es el query. Y es como lo dice tal cual Juan. Que dentro de Colombia, Colombia definió como un nivel 2 de límite administrativo. Pues búsqueme. Los caminos que sean Waterway Stream. Este también se puede hacer como River. Y que no comiencen ni por río, ni por quebrada, ni quebradas minúsculas, ni esto. Y me los cuente. O sea, es que usted simplemente era contarlos, pero yo le podría poner. Muéstralos. Voy a poner aquí un comentario. Ya no me acuerdo cómo se pone. Y yo lo pego. Y aquí se demoró un poco. Otra vez, Andrés. Yo no sé por qué. Hoy estoy teniendo todos los problemas habidos y por haber. Yo creo que le identifica que no estoy hablando. Y no me deja. Y no me deja. Ahí me escuchan. Ahí me escuchan ustedes. Sí, señor. Listo. Y aquí, ya volviendo a mostrar. Ese query. Este simplemente mostraba la cantidad. Pues me dice, hay 24 mil ríos que no cumplen con esta condición. Y ahí modificar 24 mil ríos es cosa gigante. No, pero se hace. Tal cual. Sí, sí, sí. Pero, pues yo le estuve contando a Leonardo y me dijo, pues yo le dije, venga, cómo hacemos esto de una manera más rápida, sobre todo que no es como más rulete que si toca, o sea, esos desafíos si toca analizar calle por calle, sino aquí es como una modificación de texto muy masiva. Pues no la he hecho, pero me dijo, exporte los datos como OSM, modifíquelos en una, otra vez se me fue, no sé por qué esto me quita. ¿Será que compartió solo una pantalla? ¿No compartió todo eso? No, esto, yo no sé por qué me saca Take Presenter. Yo creo que porque no estoy hablando. Pero, pero, o sea, sí, ya le entiendo lo que quiere hacer, pero es que ustedes están suponiendo, pues creería yo, a ver si esto es lo correcto. Digamos Río Magdalena, no hice Río Magdalena, sino únicamente Magdalena. Entonces, ustedes le van a decir que le incluya, a esos que encuentran más, le incluya la palabra Río, ¿sí o no? Sí, señor. Pero, pues, ¿qué puede pasar, Andrés? Que es que puede haber, Río lleva tilde, si no estoy mal, ¿cierto? Puede haber casos en que sí tenga la palabra Río, sino que la tiene sin tilde. Entonces, en ese caso, lo que toca, o sea, no se, o sea, para hacerlo tan automáticamente, no lo veo tan sencillo. O que, digamos, ya alguien le haya escrito quebrada y no haya escrito quebrada, sino quebada, que se le haya ido mal el nombre. Entonces, si ustedes automáticamente le van a decir, agreguele quebrada a eso, va a quedar quebrada, quebada, no sé qué, o el nombre que ahí sí ya lleve. Entonces, no sé cómo hacer para, o sea, cómo lo van a hacer para automatizarlo. Es decir, yo lo que la otra le decía, yo no sé echar una línea de código, pero sí entiendo la lógica. Y por eso le dije, ¿cómo creía yo que usted lo iba a solucionar? ¿Sí me hago entender? Entonces, ¿cómo? Sí, digamos que ahí tocaría con cuidado hacerlo, inclusive yo lo estaba pensando por departamentos. Arreglemos hoy el departamento, el Quindío, que es Rizaralda, todos esos chiquitos. Y proveemos. Y la otra, ¿usted cómo hace para saber si, digamos, el River no está como quebrada? Porque usted puede que le ponga, o sea, que usted asuma que es un río porque está como River, ¿no? Pero que realmente el nombre no sea río, sino quebrada. Entonces, eso también puede, pues no sé, son varias cosas que habría que pensar bien. Porque por lo menos yo que he mapeado, hay unos que yo he mapeado como río, pero en el nombre le pongo quebrada porque según la cartografía de GAC se ve quebrada. Pero sí se ve bastante, o sea, con bastante caudal, se ve bastante ancho. Entonces yo, pues le pongo, lo digitalizo como un río, pero le pongo en el nombre quebrada tal. ¿Sí me hago entender? Sí, sí, sí. Esa pregunta es muy buena. Uno, ¿cómo es la definición de río quebrada en Colombia? Es que, digamos, yo digamos, no sé si eso se ponga por caudal porque dentro de un trabajo que estoy haciendo alguna vez, que era una consideración de una información de toda Latinoamérica, nos estaban pidiendo caudales. En toda Latinoamérica tienen caudales medios de los ríos y aquí fue imposible obtener esa información porque la lógica a mí me diría que podría hacerse por caudal. Dependiendo del caudal, yo digo esto es una quebrada de un río, pero esa información en Colombia no la tienen. Entonces yo creo que eso es algún dato histórico, que en algún momento esto se le decía quebrada y se quedó toda la vida quebrada. O esto se le dice río y se quedó con él. Puedo estar equivocado, pero yo creo que así, o sea, son datos históricos. Eso hay una toponimia histórica y yo creo que esos nombres se han manejado desde los años 20 y pues se han seguido manejando los mismos nombres. Pues no creo que haya un criterio técnico como el ancho, por ejemplo, o como el caudal. O ese tipo de cosas, porque en el IGAC lo único que se diferencia entre los ríos es si es permanente o intermitente, pero todo está en la misma capa, está en la capa de drenaje. Yo lo único que pongo es si es permanente o intermitente, es lo único que puedo denotar, pero no le puedo poner un código para decir esto es una quebrada, esto es un río. Como si está en OpenStream, que en OpenStream está Stream y está River. Entonces, es que se trata de tratar como de hacer interoperables datos que pues hay veces no se pueden hablar finalmente. Bien, intermitente. Entonces, digamos, diría que no es tan sencillo como decir, no, esto es un river, entonces póngale al principio la palabra río, porque puede estar trazado como un river, pero usted va y mira en la cartografía oficial y es una quebrada. Entonces, no sé si ahí el procedimiento sería llegar y pues cambiarle el dato geográfico en OpenStream y volver eso que es un river y que está nombrado como quebrada tal, ponerle stream. Sí, todo eso habría, o sea, es que sé que una pequeña cosa nos va llevando a... Sí, una cosa gigantesca. Exacto. Deberíamos mapearlo. Pero ¿cuál sería la propuesta que ustedes si son expertos? ¿Deberíamos por algo por caudal? No, pues que el dato de caudal no creo que se tenga. Pues yo no sé, es que no sé. Yo lo que haría, es decir, y ahí digamos ya la he embarrado en algunos casos, porque como le digo, he mapeado quebradas, que si el nombre geográfico es quebrada, se ponga como stream. No importa qué tan ancho se vea en el VINX o en la imagen que uno esté utilizando. ¿Quebrada, entonces? Y lo que el nombre geográfico en la cartografía oficial del IGAC se llame Río, pues esté trazado como un river. Sería esa. Bueno, ok, ok, ok. Interesante. Sí, porque eso no está distinguido aquí en la página de mapeo. Exacto. Entonces ahí digamos, Andrés, habría que crear otro proyecto, hacer otra consulta, de mirar que el river no empiece con la palabra quebrada, por ejemplo. Pero eso a mí sí me gustaría que lo escaláramos o que lo pusiéramos en consideración de demás personas, porque de pronto, digamos, lanzamos el proyecto, lo publicamos en MapRollet. Entonces él va a buscar todo lo que en la capa o tenga la etiqueta de river, pero que el nombre, alguien le puso en name, el nombre empieza por quebrada. Así supongo yo que es la consulta. ¿Cierto? Que la etiqueta diga river, pero que en el name empiece por la palabra quebrada. Porque entonces pues ahí nos tocaría empezar a cambiar todo ese river por stream. Y qué tal después alguien nos diga, no, la embarraron porque tal, o sea, estemos obviando algún, algún, algo que no sepamos. Entonces eso, pero el problema es que yo no sé si el canal es OpenStream, donde usted pregunta y nadie contesta, sea, sea el, como el medio. O sea, ahí es, lo dijimos y yo escribí un mail, lo que les decía de Tocco Colombia, esto, los archivos de históricos de mail, o sea, yo no les escriba por Telegram y mandé un mail y ya, si no ha respondido, no respondió. Denme un segundito, muchachos, por favor, un segundo. Sí. Aló, muchachos. Entonces, por ejemplo, en agosto yo envié lo de la palabra Río. Y con eso ya nosotros les comunicamos y enviamos un mail y ya dejamos un tiempo y ya podemos proceder, a menos que no nos escriban. Y además escribí un artículo aquí en el, en el este. Ah, ya se me fue donde estaba. Bueno, la discusión para que estemos alineados. O sea, que no nos, no nos van a decir, oiga, si ustedes están dañando Colombia. No, nosotros dijimos lo que queríamos hacer y todo eso. ¿Qué opinan? Por mí está bien. ¿Cierto? Cuéntame, Doris. Sí, hay que hacer la consulta y digamos el que esté activo, pues enviará sus observaciones o participará. Si no, pues se da por entendido que... Eh, sí, que ya lo vamos a hacer. A las decisiones que tomen. Un segundo, aquí la pregunta era que sea un river, pero que esté marcado como quebrada, ¿cierto? O caño, que puede ser, sucede también. Ah, caño también. Río, caño. Sí, claro. Digamos, en el meta hay uno que se llama caño hondo. Entonces, sí, también es... La pasé mirando el Che y de... Y que es caño, o sea... Caño como... Caño debe ser una quebrada para mí, pero es que eso es una opinión muy personal. Para mí un caño es una quebrada. Pero es que es difícil. Ah, ya lancé muchos queries y Overpass Turbo tiene un límite de queries por IP. Y a mi IP me dice, eh, usted hizo muchas consultas, tiene que esperarse. Porque yo creería si ese caño. Pues yo creería que corregir los que se llaman quebrada y los que se llaman ríos. Los de caño sí, pues, podrían quedar en cualquiera de los dos. No sé. Pero es que estamos haciendo algo que no había hecho y es mejorar la guía de mapeo. Y sobre todo que ustedes sí entienden eso. Yo, puede que no entienda tan bien como ustedes... Ustedes sí saben eso. Por ejemplo, quebrada, este, quebrada la sabaneta. Está como un river. Y este ya puede salir un desafío. Quebrada la kilipileña. Quebrada doyme. Y esto se ve que son quebraditas. Miren, son unos punticos... Yo no estoy viendo la pantalla de... No, yo tampoco, pero pues estoy poniendo atención. Prendiendo. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Andrés, si estás hablando, no te estoy escuchando. Ahora sí me escuchan. No, y he tenido un día malísimo para esto. Que no me ha dejado trabajar tranquilo. Ah, y les estaba diciendo que... Uno puede exportarlos. Exporto, por ejemplo, el GeoJSON que ahí lo exporté. Y yo ya me voy y abro el GeoJSON en un editor normalito. ¿Dónde estará esto? Ustedes están en Download. Y el GeoJSON debe estar... Acá. Y yo lo que haría es... Búsquese todos esos names. Ah, pero no, este no es. Bueno. ¿Dónde quedó? ¿Por qué me lo descargó así? Y lo modificaría. Y después ya uno sube esto. Ah, no, esta es otra descarga que hice. Quedó mal. Y ya después lo vuelvo a abrir en GeoJSON. Y ya están todos modificados. Pero tiene que ser algo puntual como eso que Juan me está diciendo. Por ejemplo, todas las quebradas que están marcadas como Río, pasémoslas a Quebrada, a Stream. Y es que se ve, todas estas son chiquiticas. Ahí tocaría de pronto hacer un trabajo manual. Y como les decía, de pronto por departamento para que no sea tan grande. Y ya, las vamos pasando. Quebrada la ribera, ¿no? Estos son chiquitos. Quebradas a baletas. Son quebraditas. Entonces, lo contrario, sí puede ser más difícil. Que pasemos un stream a Quebrada. No, un stream marcado como Río. Ese sí lo dejamos así, ¿cierto? Un river, un river, pasarlo a Quebrada. Ese, no, ese es el que tengo. Aquí estoy marcando los river, que están marcados como Quebrada. ¿Cómo va a pasar la river? Pues esa también, porque si de pronto se llama Río, no sé qué, y está creado como una Quebrada, entonces también habría que mirar una opción. Hay otra. Pero. Hay muchos cuerpos, muchos drenajes, Andrés, que no tienen nombre. No tienen nombre. Pero no porque, no porque, porque no, o sea, no porque de pronto a la persona se le olvidó poner el nombre, sino porque de verdad no tienen, o sea, no tienen nombre. Hay, dentro de la cartografía Ligat, hay drenajes que no tienen nombre. ¿En serio? Sí. Entonces, digamos, esos también habría que mirar cómo se trabajan. Guau. Esto se volvería más complejo. Pero, bueno, ese primer ejercicio que usted dice es esta, pues es que hay que ir de paso a paso, sino que en la medida que uno va haciendo cosas, pues se le van ocurriendo otras para ir afinando mucho más las cosas que va bien. No, claro, 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 claro. Y eso es lo que vamos aquí construyendo todo esto. Oye, yo otra vez perdí la, perdí el que el, la compartida. Y hoy es que mostrándoles ahí, no me están mostrando, no les estaba mostrando nada. Ya, porque sí, las quebradas son estas y el otro es los stream que están marcados como river, river, río. Esos deberían pasarse a river. Siendo puristas, siendo puristas, pues, pero digamos un río, el río San Francisco en Bogotá, eso es un chorrito de agua, ¿no? ¿Cuál es el río San Francisco? Yo no lo conozco. Es ese río, venga, me puso a dar, porque ahí el arzobispo, el arzobispo, el San Francisco, el, sí. Entonces el San Francisco pasa... El arzobispo es el que nace, el que pasa por allá, es de Monserrate y cruza por el par, güey. Y ese, ese arzobispo yo lo he visto en hartas partes, ¿no? El arzobispo, sí. El arzobispo, entonces, es el... El que pasa por el par, güey. Otra cosa es que, por ejemplo, hay ríos, Dios mío, que depende del tramo, ¿no? Que inicia siendo, teniendo un pequeño caudal, se sabe, inicia teniendo un pequeño caudal y hasta un tramo viene siendo considerado quebrada. Y después de ese, ese, ese río principal se va alimentando diferentes afluentes y ya su caudal aumenta y ya en ese tramo, digamos, ya se empieza a considerar ríos. Este sale por aquí. Y es este ríosito, este azulito que se ve acá. Ese es el arzobispo, ¿cierto? Ay, otra vez, qué cosa. No, pero me dice stop sharing y, pfff, yo no sé por qué no me dice join audio. Me saca de ambos, yo no sé si voy a tener un problema hoy de internet aquí en la casa, no sé. ¿Por qué qué? El río arzobispo. Entonces, ahí les voy a mostrar, pero ese río arzobispo es un canalito, ¿cierto? Es el que nace en el Parque Nacional. Va por la 39, que es ahorita diagonal 42A. Este es el Parway, o sea, el Parway realmente es este. Y él sigue por acá y llega a la 30. Y es el, después del caño de la 30, pero antecitos eso no es nada. Y el San Francisco sí es el de la Jiménez, pero eso, gran parte está desenterrado. No sé si sabían eso, ese río subterráneo. No, yo no tenía ni idea. Y ese río, ese sí es el que nace en Montserrat y una parte son los espejos de agua de la Jiménez. Pero eso, o sea, eso es un charquito de agua. Eso es, es, por acá. Por eso, pero volvemos a lo mismo. Entonces, ¿cuál es el criterio para yo decir que es un río o que es una quebrada? No, no sé, no sé. Y ahí yo, ahí estoy de acuerdo con lo que ustedes dicen. Eso fue histórico. El de la, ¿cómo fue? ¿Toponimia, dijiste? Bueno, y el criterio de caudal y el criterio, si es continuo, ese caudal, digamos, es continuo y permanente. Y hay que tener en cuenta, como les estaba mencionando, que hay ríos que al comienzo es un adecimiento, es una quebrada. Porque ese caudal es muy pequeño, pero en el recorrido ya se convierte en río. Porque eso es afluente y afluentes que en esa parte empieza a alimentarlo de agua y ya, digamos, toma mayor caudal, se vuelve más ancho. Entonces, ya en ese tramo, río. Entonces, en la zona alta de esa cuenta hidrográfica puede ser que lo llamen quebrada en ese tramo y ya baja a tomar nombre de río. Pero sí deberíamos tener. Yo estoy leyendo en el wiki y dice que, bueno, que el río simplemente que es un flujo de agua que va en una dirección. Pero el stream, que es como la quebrada, dice que es lo mismo, que es como una afluente agua, pero que es muy estrecho para ser clasificado como un río. Pero es que eso es muy subjetivo, porque para mí eso puede, yo puedo decir, no, es que esto es muy estrecho, pero alguien que nunca haya visto un río puede decir, no, eso no es estrecho, eso es súper, súper ancho. Sí, claro. Sí, es bastante subjetivo, sí, es bastante subjetivo. Yo creo que por el momento, Andrés, qué bonos con lo del nombre, que debe llevar o la palabra río, o que la palabra quebrada, o la palabra quebrada. Sí, sí. Pero, pero sí entra en discusión, porque si hay un stream que solo se llame San Francisco, ¿le pongo quebrado o le pongo río? Hay como, como se llame. O sea, ah, ok, ¿cómo lo va a hacer de manera? Es que ese es el problema, que yo le decía que automatizarlo no está tan fácil. Porque ahí sí se debe conocer la zona, se debe conocer... Claro, se debe hacer un chequeo. Es bien complicado. Cuéntame. Lo mismo la palabra caño, yo no sé si en el drenaje sencillo acá también encuentra en arroyos, que es otro término que utilizan mucho. Sí, veo que en algunos está... Hay otros que no dicen caño, sino cañada, arroyo. Yo creo que es propio ahí de la región. Es cierto. Yo creo que habría que crear un proyecto, Andrés, pero además de ponerle quebrada el río, ponerle caño, cañada. Listo. Bueno, ahí lo vamos madurando. Igual en MapRoulet como también hay una opción que dice no es un problema, entonces yo puedo llegar y, por ejemplo, me lo botó como error. Cuando yo lo esté resolviendo, pues me sale cañada, entonces pues se lo botó como un error. Yo pongo no es un error porque el río sí se llama así, o el string sí se llama así. Está bien nombrado. Ok, ok. Por eso, pero el problema es pues si lo quiere automatizar, les toca echarle harta cabeza. No, sí, eso... Bueno. No, yo creo que tengo por escuelas. Por zonas y empezar a ver casos por casos, sí. No, de pronto no se va a poder automatizar. Porque es adicionar. Fuera, no sé, pasar río de mayúscula o corregir la ortografía, que todo sea R mayúscula y tilde, eso sí es fácil. Sí, sí, sí. Y que lleve la tilde. Sí. Terrível. Pero... Pero el otro... Andrés, pero es que los que dicen río sin tilde también debería botarlos como error. Sí. Sí, eso estoy viendo. Sí, sí, sí. O sea, no caí en cuenta y corregí la ortografía, corregí la ortografía... Ortografía de río. Es con tilde, listo. O sea, que arreglemos los... Lo sé. Digamos que esa es una... Pues, la pregunta surgió de cómo crear un proyecto. Cuando ya vamos aquí planteando más ideas y, por ejemplo, ese query que vayamos a hacer para más problemas, lo daríamos ya... Yo lo daría aquí con ustedes y lo trabajamos. Otra forma de hacer... Bueno, es que hoy sí no me puede demorar mucho. Otra forma de hacer proyectos es con... ¿Qué? Tasking Manager. No sé si conocen el Tasking Manager. Pues, yo no sé si de pronto está en el artículo que usted ha escribido. En ese yo miré todos los links que usted de pronto... Ah, sí, 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 en el de cómo apoyar. Exacto. Sí, 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 sí. Entonces... Podría haber, de hecho, dar a Doris el link de ese artículo. Porque ahí, pues, ahí hay varias cositas. De cómo apoyar el mapa, listo. Ya te lo voy a compartir, Doris. Entonces... Ah, ya, listo. Yo ya tengo una cuenta ahí en Hot. ¿Hot se dice? En Hot puede ser, pero también en Colombia hay una instalación del Tasking Manager. Y hay proyectos colombianos. No sé si lo conocen, el Tasking Manager que les estoy mostrando aquí. Que son de cosas de Colombia. Más, pues... Se hizo para Colombia, pero bueno, han puesto de todos lados del mundo. Y trata de cosas. Pues, digamos... Si tú te vas... No, 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 pero Andrés, de pronto usted ya me pasó ese link. Pero si puede, por favor... ¿Otra vez? Cópiemelo otra vez, porque de pronto no lo tengo. De pronto sí, pero de pronto no. Ahí corre por el chat de la reunión, yo me metí en mi inventario. Esperen, les iba a contar cómo... Cómo apoyar. ¿Eso fue un artículo que yo le envié a... No... Es una serie de links grandísima, ¿cierto, Juan? Sí, sí, señor. Yo también lo estoy aquí buscando en mi... ¿Dónde está? El cuento que les quería decir de este de... Oye, me quita esto de compartir a cada rato. Eso es fastidiosísimo. ¿Cómo mejorar el mapa? ¿Formas de mejorar el mapa de Colombia? Ya, ya lo encontré. Entonces, este... Es práctico para que vea... Pues, son opciones como de arreglar el mapa. Sí... ¿Y por qué no me llegó el otro? ¿Sí llegó el otro, Juan? ¿El de las tareas? ¿Y esto por qué no? Esto está una locura. Ya, 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 ya. El otro, si es de dividir una zona por algún criterio. Pues, yo... Cuando hacemos lo del mapeo humanitario, eso normalmente se hace con... Con... Un tasking manager que divide una zona por unos mapitas y... Que por unas áreas y uno trabaja esa área. Pues, uno... Tú podrías decirle, por ejemplo, a tus muchachos, Doris, ustedes me van a... Este cuadro. Usted este cuadro, usted este cuadro, usted este cuadro y va y lo trabaja en terreno o como quieras plantearlo. Y lo vas haciendo. Pues, digamos, estas tareas... Yo alguna vez hice un mapeo en Usaquén, aquí en Bogotá. Y nos dividimos las cuadras de Usaquén para mapearlas. Y cada uno mapeaba lo que había en esa área y el objetivo era que después también lo subieran a OpenStreetMap. Con eso, uno no colisiona trabajos. Pues, yo estoy trabajando en una cuadra y tú también. Y después que yo modifique y se puede estar por... O va a problemas. En cambio, así, cada uno trabaja en su área. Y aquí... También uno puede... Dividir, o sea, no sea una cuadrícula como tan estricta como normalmente todos estos desafíos son... Si no, uno puede decir... No, me lo va a dividir por las cuadras. En ese caso lo hicimos así. O me lo va a dividir por algún boundary o lo que sea. O sea, tú le pasas un GeoJSON y él te divide eso por tantas áreas que hay. Es eso. Digamos, este... Hagamos... Tenemos aquí a Laguna de la Tota. Es esto. Sí, se divide por cuadros. Pues, ah, yo quiero trabajar un cuadrito. Esto está totalmente mapeado. Ya no hay espacios disponibles. No hay en blancos. Pero uno lo seleccionaría y dice mapear. Y ya. Y así tú puedes hacer tu área de trabajo que quieras, Dori. Ah, bueno. Muchas gracias. Eso así como para trabajar proyectos. Estas dos formas, pues, es esa. Y si ya quisieran en terreno, pues, listo. Ya yo me voy a mapear en terreno. Pero lo que quiero es como tomar notas. Pues, uno puede hacer un Atlas en Field Papers. Es buenísimo porque no toca estar con celular. No sé si lo han usado. ¿Sí lo has usado? No, lo has pasado. Tú nos compartiste. Este es chéverísimo. A mí me gusta. Y es más, un día, si Dori viene un día a Bogotá, un fin de semana, que hagamos un mapeo entre todos en terreno. No sé qué opina Juan. Juan está más o menos en Bogotá, ¿cierto? Sí, sí, sí. Me gustaría porque no, nunca lo he hecho. Podemos dedicarle una mañana. Eso. Y dedicamos una mañana y un área de Bogotá y la mapeamos y con fotos y todo. Y después cada uno se lleva los datos y empieza a subirlos. Y ya con eso tú sabes cómo harías en terreno en terreno de esto. Pues, porque salen cositas, salen muchas cosas. Yo he aprendido muchísimo es por estos mapping party en terreno que yo he hecho. Y porque empiezan a salir preguntas y todo, pues, realmente ustedes no saben lo que yo aprendo de ustedes. Puede que yo explique mucho, pero yo aprendo muchos de ustedes porque son dudas y dudas y dudas. Y así, cuando yo hice esto, salían dudas. Tocaba buscar la respuesta y uno aprende mucho más. Pues es eso. Digamos que esas son las formas de hacer proyecticos. Por ejemplo, en... Ahí se me preguntó. Tranquila. En OpenStream, por ejemplo, que cuando uno te busca a ti aparece está mapeando Bogotá o está mapeando... ¿Cómo hago yo para que en mi OpenStream, en mi perfil, aparezca eso? Yo solamente hice el comentario, pero como que usted lo tiene... Bueno, espérame, me carga. Que yo aparezco mi chincheta hasta aquí en Bogotá, ¿cierto? Algo así, sí, que aparezca así. Es que preciso. No, y el internet está en ruinas en mi casa. Está malísimo. O no sé si es el computador o qué, porque hay veces el computador también me juega malas pasadas. Yo también tengo que cambiar. Y aquí TakePresenter otra vez y compartir pantalla y otra vez esto. O no sé si de pronto se da esta aplicación, BigBlueButton, que no está como muy estable. Listo. Entonces ahí, lo que les estoy compartiendo... Bueno, es chévere que pongan... Por ejemplo, Juan, que es parte de card, pon... I am a card mapper. Todos los de card tienen esa nota. ¿Listo? Aquí en tu perfil. Y más abajo, pues aquí obviamente lo que tú me dices es esto, ¿cierto? Que me aparece que yo me apego acá, Doris. O donde... ¿Qué es lo que tú? GoogleMap. Ah, no. Tú no me estás diciendo el perfil, sino el perfil de acá. Es un límite, ya. Es... Ya te estoy equivocándome, me carga. Que no me vaya a quitar la compartida. Yo no sé. You have left. O connection fails. Si hay algo que... No. Súper lento. No me carga ninguna página. Eh... Pastidiosísimo. Está el internet. Pero sí, es mi perfil del wiki de OpenStreetMap. No el perfil de OpenStreetMap, sino el wiki, ¿cierto? Lo que tú me dices es el wiki. Sí, sí, sí. Eh... Tú le editas... Ah... Stop sharing. Espérame a ver si otra vez... No. You're disconnected. Mesh can be seen. No. Hoy falló todo lo que quiso este... Big Blue Button. Y el computador está... ¿No? Desconecto... Ya, ahora sí. Y... Y ya listo. Yo creo que es lo último que te voy a mostrar para que... Ya me tengo que ir. Eh... Eh... Esto. Sí. Esto es lo que tú dices, ¿cierto? Uh-huh. ¿Cómo lo haces? Entonces, tú vas a ver aquí cuando te... Tú ya me habías dicho que habías creado una cuenta en el wiki, ¿cierto? Sí. Tú aquí vas a ver tu usuario. Por ejemplo, el mío es Angoca. Eh... Y el tuyo va a ser de ese Ruiz, algo así, ¿cierto? Sí. De ese Ruiz. Debe estar en... Eso. Va a estar en rojo porque tu página no está creada. Pues tú cuando le das crear ahí, como en esta mía que el talk está en rojo, te dice, ¿desea crear esa página? Bueno, no me abre los links, no sé por qué. Y tú le dices, sí, crearla. Y ahí empiezas a escribir como yo estoy mapeando, ¿quién soy yo? Pues, eh... Yo tengo... Yo sé tales cosas de gis, chan, 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 y me interesa ahora el mapeo en Yopal o en Casanare. Y listo. Y ya empiezas a meterte. Y después, por ejemplo, te explico cómo es lo de las categorías. Pero al menos ya vas creando tu perfil. ¿Listo? Si quieres también, tú puedes editar el mío dándole Edit Source en mi perfil. ¿Listo? Y ahí vas a ver cómo es que yo tengo mi perfil construido. Tú vas a ver al final que hay una cosa de categorías. O por ejemplo, este cuadrito. Tú vas a empezar a ver cómo es que yo cree esto y pues lo vas a entender. Mil. Muchas gracias. Listo. Pues ahí lo vamos viendo. Y vamos a decir, es interesante que estés en el wiki o modifíques. Propongas. Yo, digamos, no había estado tan activo en el wiki, pero ya me puse a revisar todas las páginas y todo y arreglar Colombia. Pues, como darle otro ánimo a esto porque muchas páginas eran del 2010, 12, cosas así. Pues, no, ya estaban muy viejas y pues, ustedes me dicen a cada rato cosas como, no, eso está mal. Uy, toca modificarlo. No, esto está mal. Uy, toca. Pues, es muy chévere lo que estamos haciendo porque es darle una vida a esto y si se empieza a escuchar que gente ya, oiga, los de los sábados se están reuniéndose y están haciendo cosas chéveres. Pues, muy bacán. Muy bueno lo que estamos haciendo, muchachos. Gracias, Andrés. Gracias, Juan. Sí, yo creo que dejemos hoy por aquí. Bueno, y ahí vemos si el próximo sábado ya con Leonardo podemos hacer esto de la importación. Pues, él dijo que sí. Ya, ya depende del tiempo de él. Muchas gracias por hoy. Estamos pendientes ahí. Adiós. Ok, buen fin de semana. Chao, chao. Chao, chao. You are currently the only person in this conference. You are currently in this conference. You are genuinely not하게 lo que dice .